El sueño español de China es el título de una exposición recientemente inaugurada en la biblioteca Miguel de Cervantes de Shanghái, que revisa la poco recordada importancia de España durante la presencia colonial en el país asiático, una época denominada por los nacionalistas chinos como el siglo de la humillación. Los coordinadores de la muestra son los profesores David Martínez Robles y Xavier Hurtels, a cargo del archivo China-España de la Universitat Uberta de Cataluña, en el que se puede acceder de forma digital y gratuita a más de un millar de documentos que atestiguan las relaciones entre ambos países desde 1800 a 1950. Aquella época en la que la más importante presencia colonial venía de mano de británicos, franceses o alemanes, fue también la primera en la que hubo un número amplio de españoles que residían en China, y algunos de ellos ejercieron una cierta influencia en las concesiones internacionales desde las prósperas zonas cósteres de China, como afirman los encargados de la muestra. Los investigadores subrayan que, a pesar del mito de la distancia cultural con China, en la época que cubre la exposición existía en España mucho más entendimiento del que se puede imaginar sobre el país, con una visión diversa a través de periódicos, conferencias o libros. Sin embargo, los investigadores reconocen que no se puede hablar de un legado de los españoles del siglo XIX y XX en la China actual, pese que algunos de ellos fueron personajes que desempeñaron un papel destacado en algunos procesos significativos de la historia reciente del gigante asiático.